Impresionante despiste de un vehículo de competición ocurrió en el desarrollo del campeonato de Super Rally Copa San Ignacio Cagua, su misiones. Sí, como siempre ocurre, hay eventos que en una carrera de riesgo pueden ocurrir. Nosotros estamos organizando siempre nuestro campeonato de siete fechas al año. Esta vez nos tocó ir a San Ignacio Misiones, siempre bajo la supervisión y observación del Touring Automobile Club Paraguayos, que somos afiliados a ellos, es una carrera oficial aprobada. Así que son inconvenientes de carrera, ya que es un deporte de alto riesgo, pero siempre con las debidas precauciones y la seguridad, por eso no pasó a mayores el accidente. Siempre tenemos esa clase de eventos que puede causar algún tipo de accidentes, pero esta vez también los guardarrales que son ubicados dentro del sector, en las zonas de riesgo y peligrosas, actuaron rápidamente y no pasó a mayores. Ya, ya. Bueno, ¿cómo están los pilotos? No, los pilotos están perfectamente bien. Se pudieron sacar rápidamente del vehículo, que siempre también se tiene la verificación de seguridad, por eso en el vuelco no tiene muchos golpes, debidamente con la jaula de seguridad del vehículo, con los cinturones, el casco también debidamente puesto. Entonces se sacó rápidamente del vehículo accidentado y están en perfectas condiciones, inclusive en la premiación y eso le dimos unas palabras al piloto también, para que él pueda expresar lo que sintió en el momento, pero están perfectamente ellos. Ya. Bueno, impactó un poco, no más verdad, las imágenes que se viralizaron, Presidenta. Sí, de repente siempre es un poco, nadie cree que suceda un accidente de esa manera, ¿verdad? Pero como es una carrera de riesgo, de velocidad, pueden ocurrir de alguna manera y justamente en ese lugar había agua y por eso mismo el auto quedó de cabeza, entonces costó un poco sacarle, pero se actuó rápidamente y no pasó a mayores. ¿Qué fue lo que ocasionó el despiste? Y el tema de las condiciones, la velocidad, de repente son cuestiones de carrera que se descontrola el vehículo en el momento, que en cualquier rally del mundo puede ocurrir, así que son cosas que pueden ocasionar un despiste de un vehículo de carreras. ¿Ellos pudieron continuar después la carrera? No, no pudieron continuar ya que el vehículo no quedó en las condiciones para poder largar, pero de igual manera ellos también volvieron sanos y salvos a su casa, entonces estamos muy contentos también por eso que no pasó a mayores. Cabe mencionar que ambos pilotos están actualmente en buen estado de salud y ya se han recuperado del choque.